Voy a quitarme el sombrero para empezar a cantar Este corrido norteño para alguien muy especial Un hombre hecho y derecho, hombre honesto y cabal Su nombre es lo de menos, no lo quiero mencionar Pero todos lo sabemos, que como él no hay nadie más Todos ya lo conocemos, y lo llamamos papá Con admiración y respeto, hoy yo les quiero dedicar A los padres de este mundo, que han luchado sin parar Y han trazado el camino, con ejemplo y humildad Saludos a todos los padres del mundo, y a los padrastros Que hacen un buen papel de papá Porque padre es el que cría, no el que engendra nada más No es mi intención ofenderlos Algunos que andan por ahí Hay que ganarse el respeto Y el papel de ser papá Porque padre es el que cría Y no hay que engendrar nada más Eres el ave que vuela Y nos enseñas a volar Eres el hombre que sueña Y nuestro sueño es igual Eres el mejor ejemplo Con diploma de papá Si alguien admiras amigo Y te sientes un gran fan Mira a tu viejo querido A él debes admirar Él es tu mejor amigo Y es digno de valorar